Nos encontramos en el Centro Cultural que llevan Nelly y Freddy, hoy con un motivo muy especial. Y como especial también el catering que está ofreciendo Eva del restaurante Nueva Cascada. Vamos a saludarlo y que nos cuente un poco todo el arte que hay aquí. Muy bien, gracias. Y todo es arte, porque estamos en un centro cultural donde hay mucho, mucho arte y la gastronomía, por supuesto, también. Sí, arte de ellos y arte de nosotros, hay mucho arte. Hoy es un día especial, ¿no? Un gran evento, un cliente muy bueno, con apretivos, el cóctel de campas, el mousse de queso de cabra, ensalada thai y mousse de salmón. Y también hoy es un día de lluvia y la gente le gusta hacer aquí en un sitio tan bonito, con tanto arte. Aquí estás diferente, o sea, que aquí hoy disfrutando de todo. Disfrutando. ¿Y todo tu equipo también? Todo, 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 todo equipo de Nueva Cascada, hoy está conmigo. Vale. Felicidades y enhorabuena por estar también, participar pues de este evento, todo con mucho arte. Gracias. 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 Primera Bienar de Arte Contemporáneo en Marbella, todo un lujo, donde vamos a ver mucho arte y muchos artistas. Nos va a hablar los propietarios de este centro cultural, que es Freddy y Nelly, unos grandes artistas también y que nos traen estas cosas tan maravillosas en Marbella sin tener que salir de aquí. Muchísimas gracias Elena, Pepe, Antonio, que nos estáis acompañando en esta noche tan especial para nosotros y para Marbella. ¿Cómo surge la idea de traer aquí esta Bienar? Ha sido un trabajo muy ardo, de un año de mucho trabajo para poder conseguir a tantos artistas la idea del tema actual, que es Europa actual, y que todos estemos unidos para un canto a la alegría, que eso va a ser nuestra canción de esta noche. ¿Qué artistas participan esta noche? Tenemos diferentes nacionalidades, alemanes, españoles, peruanos, ingleses. Bueno, vamos a hablar también un poquito con el señor Freddy. Hola, buenas tardes. Dale la enhorabuena por este gran evento que nos trae aquí a la Bautista. Sí, es una gran Bienar, ¿eh? Vete, tenemos aquí 15 artistas alrededor del mundo y estamos muy contentos con esto. Y lo veremos. Es la primera Bienar de Arte Contemporáneo de Marbella y pensamos que vamos de esta manera. ¿Qué es la primera Bienar de Arte Contemporáneo de Marbella y esperamos que sea la primera de muchas más. Se va a realizar cada dos años este tipo de eventos, convocando artistas y cada uno con su pabellón. Pues enhorabuena una vez más y vamos a disfrutar de esta velada. Así es, por favor, muchísimas gracias. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias. Bueno, por supuesto, aquí todo ruido de arte, de buenos artistas como nuestro querido Jotma, que lo admiramos, que canta de maravilla. Tiene un voz a rom, este rente de voz que le sale ahí de dentro. Jotma, qué alegría verte aquí en esto siempre con la cultura, con el arte y tú ahí siempre apoyando todo. Bueno, yo creo que para mí siempre es un placer estar aquí en Marbella. Vengo contadas veces, pero cuando vengo intento estar en sitios donde realmente se mezcla la cultura, el arte y todo lo que tenga que ver artísticamente. Y bueno, esta noche voy a tener la suerte de compartir escenario con un gran conocido violinista como es Quique Navarro, que anda por ahí, ya lo veremos pronto. Y lo vamos a fusionar y bueno, yo creo que esta es la 12ª edición de la Bienal que inauguro en esta galería, donde he traído toda clase de espectáculo y este es uno más diferente, que es el de la música de tu vida, que hago música de los 60, de los 70 y de los 80. Estoy empezando de escucharte, así que yo creo que en breve, ¿no? De la comienza. En breve, en breve. Estamos esperando que ya nos den el... Presenta un duque y todo, ¿no? El duque del agua que está emparentado con... Sí, sí. Hoy hay gente muy, muy importante en este evento y estamos todos encantados. Y por supuesto, yo siempre feliz por la amistad que me une con Nelly Meyer y Fred Frederick, grandes galeristas, de los cuales tienen este centro cultural donde le abren las puertas a muchísima gente del mundo del arte, de la escultura y sobre todo también de la música, para que puedan mostrar todo lo que realmente es el arte en sí, ¿no? Y es fantástico. Bueno, próximamente, ¿dónde escucharemos esa preciosa lo que tiene? Bueno, voy a aprovechar de invitar a todos la gente de Marbella, esa gente maravillosa que siempre me sigue. El día 13 de noviembre voy a estar en el Teatro Goya, de aquí de Puerto Manus, en la avenida Julio Iglesias, donde estrenaré mis espectáculos, Homeman, más flamenco que nunca, donde llevo una gran producción, voy acompañado con grandes de la música flamenca, como es Antonio Requena, como es a la guitarra, como es Francis Sánchez, la percusión, y una gran bailadora, como es Lupe Ponce, gran coreógrafa, y bueno, yo creo que invito a todo el mundo porque aquello va a ser una gran fiesta. ¿Y estaremos ahí para verte y escucharte? Que nos encanta. Muchísimas gracias, Elena, y como siempre, encantado de poder ser que me entrevistes siempre que me ves. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por asistir, y le doy la palabra a nuestro invitado de honor, el duque Cristóbal Colón de Beragua. Por favor. Hola, buenas noches a todos. Es para mí un placer estar con ustedes aquí. Yo quiero agradecer la atención que han tenido conmigo, Fred, Nelly, Fiedrich, invitándome a esta inauguración de la Bienal. Yo espero que esta reunión de artistas que ustedes van a contemplar en estos pabellones que hoy nace como bienal vaya teniendo un éxito cada vez mayor y dentro de unos años podamos ver que el pabellón este se queda insuficiente porque la influencia de artistas de muy distintos países llega a estas tierras andaluzas y tiene el interés de todo el público asistente como están ustedes aquí hoy esta noche. Yo creo que es una ocasión magnífica para reflexionar acerca de que esta es una tierra abierta y que acoge a todos aquellos que representan muy distintas tendencias. Es dentro de ese mundo que estamos hoy tratando de hacer cada vez mejor y que en esta ocasión se representa en el arte y en los artistas. Yo tengo amigos entre ustedes y he venido también invitado por mi amigo desde hace muchos años, Inés de Serrán Pagán, que está aquí con nosotros y que es pintor y escultor. Yo he seguido su trayectoria en varios lugares. De entre todos los amigos que tengo que son artistas, él para mí es el más cercano. Por eso me he desplazado desde Madrid para estar con él. Pero, en fin, tampoco es tiempo de dedicarle muchas palabras a algo que ustedes van a vivir en primera persona contemplando con sus propios ojos las obras expuestas y la calidad que ellas tienen. Mi deseo es que, como decía antes, dentro de unos años esta bienal que ahora nace se haga algo muchísimo más grande y tenga un relieve internacional. con mis mejores deseos a la familia, a la pareja Thierry, que son los organizadores de este certamen. Muchísimas gracias. Muy bien, Lely, aquí tienes el instrumento de prestigio para poder pasar la roja a alguien. Muchas gracias. Agradezco a todos vosotros porque aún a pesar de la lluvia que hoy nos saludó y nos dijo que el otoño está aquí, estamos reunidos aquí como una familia, que es lo que intentamos hacer Fred y yo en colaboración con todos los artistas que para nosotros son lo más importante. Como me dice Fred, nosotros tenemos el aire y respiramos todos los días, nosotros tenemos el arte y lo vemos en todos lados, pero si el día que faltase el aire o faltase el arte, entonces nos daríamos cuenta de que existe. Entonces, este espacio estamos intentándolo con todo el amor y creo que ya lo estamos logrando a que la gente recurra a que la gente haga una tertulia, comentemos el arte, comentemos de las novedades que hay actuales y que los pabellones que están aquí están focalizados al tema actual. Por favor, os pido que disfrutéis este evento, que veáis también los cometas que están arriba, que representan la libertad y en la que muchos países hay tanta discriminación. Gracias a los artistas, pueden honrarlos a todos, pero no acabaría. Gracias a la Fundación Freddy, porque con ellos estamos aquí. Gracias a Evald, Nueva Cascada, que os recomiendo que vayáis y que nos está apoyando con un exquisito finger fruit. Y a todos vosotros, les agradezco profundamente su asistencia. Y por favor, agosad esta noche. Gracias. 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 Gracias.